muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de profe villamates en el vídeo de hoy vamos a ver una extensión muy 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 chula que nos va a permitir mover un objeto o un personaje a distintos lugares de la pantalla con un solo clic la extensión que vamos a utilizar es movitevite de escape y darle las gracias a este ejemplo aquí de vuelo lo podéis encontrar como arroba guille guión bajo vuelo en instagram y en twitter bueno vamos a ver en qué consiste este ejemplo fijaros yo tengo aquí a mario bros que es el objeto que quiero mover he puesto un gif animado para dar una sensación más chula y vamos a moverlo al champiñón rojo en cuanto llega a su destino fijaros que aparece otro objeto al que le puedo añadir cierta interactividad este me dice que vaya a champiñón azul bueno pues vamos a champiñón azul desaparece el objeto que había salido previamente y al llegar al destino de champiñón azul aparece otro objeto que le podemos dar a interactividad fijaron la interactividad y llevarme a otra pantalla de mi juego pues aquí lo mismo vamos primero al jefe de la aldea me dice que hable con el druida voy a hablar con el druida y automáticamente me llevará a otra fase del juego bueno entonces esto lo puede utilizar muy bien como pantalla de inicio para vuestros gamificaciones breakout vamos aquí a estadística fijaros que va un poquito más lento vamos a álgebra y cuando salga el ojito vamos y ya en esta pantalla del mapa podríamos ver nuestros retos y misiones que le mandamos a nuestro alumnado bueno yo creo que la atención está muy chula nos da mucho juego para darle sensación de videojuego y que hemos de hacer tenéis varias opciones os podéis descargar la plantilla de la página web de escape pero bueno si actualizan la plantilla puede ser que este vídeo no funcione por ello nos vamos a ir a la página de genial y punto villamates punto es y en esta página web siempre dejaré en la plantilla que vamos a usar o entonces desde donde nos descargamos podéis desde novedades si todavía está el vídeo ahí y si no podéis iros a efectos una vez dentro de efectos siempre lo tendremos aquí de acuerdo si no está el primero pues estará un poquito más abajo y pulsáis en plantilla en español una vez que tenéis la plantilla en español le des a reutilizar entonces se cargará en vuestro panel de control es decir ahora mismo la tienes que tener nuestro panel de control me voy al panel lo refresco y vamos a ver si está en nuestro panel de control ya como veis ya está en nuestro panel de control la plantilla que nos hace falta pero nosotros vamos a empezar un genial y desde cero para que veáis que es muy sencillo le voy a dar a crear genial y en blanco una vez ya tengo mi genial y en blanco vamos a poner primero el diseño y después una vez que ya tengamos el diseño procedamos a usar la plantilla entonces cogemos vamos a poner un fondo bonito yo ya antes previamente me descargado en el equipo el fondo que yo quería me acuerdo y ahora os diré de truquillos me voy a mario bros y aquí yo tengo tenía no sé qué fondo elegido venga vamos a coger este sí este por ejemplo entonces vamos a elegir nuestro fondo de mario bros es decir expulsado en fondo y elegido el fondo de mario bros venga ya lo tengo bonito ahora me voy a imágenes y voy a poner los dos champiñones y mario bros pulso aquí y me busco el mario mira los champiñones lo tengo aquí y el mario bros puede ser este yo he cogido un gif animado yo ahora explicaré si queréis cómo coger un gif animado simplemente os vais lo voy a explicar os vais a google yo quería mario bros y lo quería en modo gif animado pulso imágenes y ahora muy importante herramientas el tipo le dice gif y en color transparente entonces supuestamente todas las maneras que tengáis aquí serán gif animado de mario bros de acuerdo cogéis el que más os guste o el que más se adapte a a vosotros y ya está bueno vamos a volver a volver colocamos el champiñón rojo es primer paso hago el diseño segundo paso utilizo la plantilla pues ya lo tenemos y me faltan mario bros aquí pues una vez que ya tenemos hecho nuestro diseño y nos gusta vamos a proceder a usar la plantilla para ello nos vamos a páginas vamos a añadir una página a mis creaciones y del que yo me acabo de descargar me hace falta la página página de creación pero incluso si queréis podéis descargar el tutorial en español e incluso tendréis el vídeo tutorial entonces en la planta en la página de creación tenéis varios objetos cogéis los marcáis todos copiar control c también o copiar yo lo lleváis a vuestra página entonces para qué sirven todos estos objetos vamos a ir poquito a poquito en el tutorial lo tenéis el objeto que se desplaza pues lo colocó sobre el objeto que se va a desplazar y lo agrupo muy importante agruparlo segundo destino cero pues mi destino va a hacer este no hace falta el destino no hace falta agruparlo con nada zona de clic al elemento que yo voy a explicar aunque creo recordar que no hace falta agruparlo a mí me gusta agruparlo pues yo lo agrupo y ya está por otro lado tenéis aquí fijaros la función en amarillo que también sirve de book entonces esa función siempre tiene que estar dentro de nuestro panel no puede estar fuera de la pantalla y agrupar este elemento es opcional y sirve voy a ponerlo aquí en el tutorial y aparece una vez que el objeto en movimiento llega al destino es decir en cuanto mario bros llega al destino si yo esto lo agrupado con una imagen aparecerá si no lo que hago es eliminarlo pero yo sí quiero que aparezca porque le voy a añadir la interactividad a otra página bueno pues me voy a elemento interactivo pongo mi ojito lo voy a poner en rojo por ejemplo y lo voy a agrupar lo voy a poner en capa superior para que lo veamos y lo agrupamos entonces fijaros cambios en guardar lo de aguardar y ya debería estar funcionando la primera parte a ver previsualizar yo le doy a mi champiñón rojo y veis como mario bros va a su destino pero fijaros en cuanto ha llegado a su destino ha salido el ojito pero no gusta el ojito queda muy lejos y mario bros ha quedado muy bajo entonces le doy a editar el destino lo subo un poquito no pasa nada y el ojo lo acercó probamos probemos ahora es muy importante ir probando siempre le dio champiñón mario bros va hacia su destino si se queda muy bajo pues lo volvemos a subir un poquito más y ya está hasta que nos guste bueno vamos a añadir alguna cosita más claro ustedes en el ejemplo que yo he puesto previamente habéis visto bueno voy a añadirle aquí una etiqueta no una ventana ve al champiñón azul vale y voy a poner la mediana no pequeña porque es un mensaje muy cortito entonces en anteriormente habéis visto que yo podía ir también al champiñón azul pero aquí solamente tengo tres elementos que hago ahora no pasa nada me voy otra vez a mis elementos y puedo copiar estos tres el del destino zona de clic y agrupar control c o pulsando aquí en copiar le damos a pegar y ahora mi destino cuál va a hacer pues yo quiero que mi destino esté aquí zona de clic va a hacer está y por otro lado el objeto que quiero que aparezca que sea otro ojito pues vamos a ponerlo podríais duplicar el rojo este y ya no haría falta que lo agrupa haces pero quiero que veáis lo siguiente bueno vamos a ponerle un color azul y voy al champiñón y lo vamos a agrupar claro fijaros aquí pone destino x zona de clic x este también lo vamos a agrupar a recordar que lo tenemos de agrupar lo único que nos agrupa ese es el destino bueno para qué queremos la letra x fijaros yo ahora me voy de página y vuelvo a la página ya no aparece destino x ahora destino 1 zona de clic 1 y grupo 1 aunque no aparece aquí si lo desagrupar es a ver debería aparecer admirar veis aparece la que entonces yo os recomiendo que esto lo pondré más grande en la plantilla para que no tengáis problemas volvemos como volvemos a hacer el mismo truco me voy a otra página vuelvo y ya lo tenéis todo bueno pues vamos a probarlo a ver si funciona todo correctamente previsualizar me voy por ejemplo directamente a mi champiñón azul y va perfecto lo único que el destino quizá lo tendría que subir y fijaros que ha salido el ojito al cual yo le puedo añadir interactividad para que me lleve a otra página me voy a los champiñón rojo estupendo también me podría champiñón azul y esto da una sensación de videojuego muy chula una cosa el objeto este el gif animado que pongáis os recomiendo que mire hacia la derecha vale porque fijaros se gira automáticamente bueno señores espero que os haya gustado un montón que lo utilicéis en vuestros videojuegos gamificaciones geniales y nada señores nos vemos en otra hasta luego